¿Nos conocemos de algún lado? Nunca voy a esos lugares. Alejandro Miriam, ¿soy Teresa? No soy Alejandro. Mi nombre es Fernando Arce. Por acá tengo la tarjeta. Ahí, Fernando Arce. ¿Invitás a tomar algo? Tomate el olivo. ¡Eso, carajo! Muy bien. Eso. Eso es lo que quería hacer. ¡Esperen! ¡Déjenlo! ¡No ve que está enfermo! ¡Y él lo insultó! ¿De quién cómo me habla? ¿No tiene que insultar a la gente? ¿Para qué toma si no sabe? ¡Discúlpenlo! ¡Está mal! ¡No! 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 ¡No!